La empresa Kintercon fue fundada en el año 1992, con lo cual ya llevamos 22 años en el mercado. Nos dedicamos a lo que es la construcción, promoción y venta de vivienda. Nuestra relación con Plan B Group ha sido en la implantación y mantenimiento de la ISO 9001, luego también implantación de la Ley de Protección de Datos, con la obtención y mantenimiento de la calificación de empresas, y también en el diseño y creación del desarrollo de lo que es la página web. Gracias a Plan B podemos ofrecer un mejor servicio de calidad a nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!